El fin de semana se realizó la boda de Daniela Luján y Mario Monroe y ya están saliendo los detalles de lo que habría pasado en la celebración, en cuanto al menú y las amenidades. Daniela Luján se casó este fin de semana con el actor Mario Monroe en una ceremonia civil íntima en donde estuvieron acompañándolo sus amigos y familiares. Los novios optaron por tener una boda fuera de lo común. La exestrella infantil lució un vestido de novia con tenis, lo que desató las críticas de los internautas. Por su parte, el novio lució un traje lila. Entre los invitados estuvieron algunos famosos como Ricardo Margalef, Roberto Carlo, Imanol, Sandra Itzel, Jurem, Naideline Navarrete, David Anguiano, Grisel Margarita, Gaby Sánchez, Michele Rodríguez, Manu Nena, Daniela Aedo, Nasla Aguilar, Pedro Prieto y por supuesto sus queridas, Envinadas, Jessica Segura y Mariana Botas. Aunque Daniela tuvo un momento complicado al engancharse con una de sus invitadas quien resultó siendo la esposa de Pedro Prieto. Al momento de abrazarse terminaron atoradas por el arete y Dani estuvo a punto de arruinar su peinado. En redes sociales salieron videos de distintos momentos como cuando la novia les dio tequila a los invitados, Daniela y Mario bailaron divertidos y hasta Sandra Itzel y Manol bailaron reggaetón muy pegaditos. La alocada boda de Daniela Luján y Mario Monroy según trascendidos en la cuenta de Twitter, tu tía Sandra, la boda terminó siendo muy loca. La cuenta que suele compartir chismes de la farándula, compartió que supuestamente en la boda de Daniela y Mario, dieron hongos y no en sopa, que hicieron, viajar, a los invitados. Además de la música y diversión, también habrían puesto un cuarto para que las parejas pudieran demostrarse amor y en medio de las influencias de lo ingerido, supuestamente la fiesta habría terminado en tríos, y no precisamente para cantar boleros. La exclusiva boda de Daniela Luján se realizó en un lugar llamado Rancho La Peña. Y en redes relataron toda la diversión que hubo junto a videos generales de la boda que, según estos relatos, habría comenzado en dulce remanso romántico para terminar en bacanal. Entre los comentarios, los usuarios no criticaron la boda, sino que comenzaron a dejar divertidos mensajes como, definitivamente el arroz y el mole ya no son opciones para el menú de las bodas. Qué cool, nadie me invita a esas bodas. Daniela Luján, la pedidi mexicana, cada vez más amor esta boda jaja, suena como una bodaza. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.